Hay absurdos dentro de la vida nacional que tenemos que dejar muy claros. En una esquina están aquellos que creen que incendiando el gobierno de Guerrero, tomando tiendas, hoy incendiando un sendi, y con todos esos actos violentos van a aparecer por arte de magia 43 jóvenes que fueron secuestrados y muy probablemente asesinados y calcinados. Y hay otros que creen que el presidente tiene una suerte de poderes omnímodos y que si está aquí también van a aparecer los jóvenes. Sí, es una historia muy lamentable que tenemos que poner en verdadero contexto. Se trata de un presidente municipal vinculado con el narco que cometió un multihomicidio, que fue autor intelectual de un multihomicidio. Sin embargo, tenemos que ver por el resto de los mexicanos. Y de ahí, que el presidente de la República, Enrique Peña Neto, haya tenido que ir a una gira a China que es, sin lugar a dudas, o debería ser, sin lugar a dudas, nuestro principal enfoque de atención para hacer comercio. No solo es la primera economía del mundo, sino que además tiene un gran potencial. De ahí, que el presidente insista en crear puentes dinámicos y en tratar de establecer una sólida, muy sólida relación con el gobierno chino. Una relación de ya muchas décadas, una relación de una larga tradición, pero que en este momento hemos encontrado un espacio oportuno y convergente en la visión de los dos gobiernos para lograr un crecimiento económico mayor en ambos países, para lograr mayor acercamiento, para abrir mayores canales a intercambio en distintos ámbitos que aseguren mayor bienestar para nuestras sociedades. Solo hemos dicho, la reforma constitucional a las telecomunicaciones es un parteaguas tan importante como en su momento lo fue la privatización de teléfonos de México. Y ha comenzado una nueva historia, una nueva batalla. Batallas en todos los frentes, en los comerciales, en los de servicios, en los de política de atracción de capital y de atracción a clientes. Hoy, el grupo en torno a Televisa denunció por sabotaje ante el Instituto Federal de las Telecomunicaciones a teléfonos de México. EASY, que es el planteamiento de Televisa para competir en contra de Telmex, en servicios de voz, video y datos, denuncia que el 7 de noviembre, si tú marcabas al centro de atención de EASY, la llamada era direccionada o era enviada a los conmutadores de teléfonos de México y esa falla duró por lo menos cuatro horas. Televisa lo que pide es a la autoridad, señores de la autoridad, díganos si fue un intento de sabotaje que sería inaceptable o un error que se tardaron demasiado en arreglar. Sin duda, la guerra va más allá de la parte comercial. Televisa presentó una demanda ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones en contra de teléfonos de México en los que acusa de sabotaje, puesto que la empresa había desviado llamadas de usuarios de EASY hacia el centro de atención telefónica de parte de América Móvil. Funcionarios de Telmex señalaron que la afectación se dio el 7 de noviembre y tardaron cuatro horas en repararla. Pidieron a la autoridad que determine si se trató de un error o de una acción deliberada de sabotaje. Y bueno, en el sector de las telecomunicaciones hoy hubo de todo. Así se dieron por todos lados. Comencemos por Telefónica. Telefónica dijo, primero, que Yusacel no valía tanto, que con 1.500 millones de dólares que AT&T pagó por ella, ellos no podrían generar valor. Como diría mi abuelita, estaban verdes. Pero también dijo que si América Móvil le quiere vender sus activos, depende del precio. Ellos traían para todo mundo. Por su lado, AT&T dio una conferencia de prensa, o una conferencia con analistas, perdónenme, en la cual dijo, a ver, primero, si generamos valor. Segundo, estamos interesados en comprar los activos de Nextel y no necesariamente queremos o necesitamos los de América Móvil. En este programa y en otros espacios dentro de Grupo Imagen Multimedia he sostenido que es una venta muy complicada para América Móvil porque él está interesado en vender y todos los demás interesados en tumbarle lo más posible el precio. Y en este entorno, bueno, pues hay para todos y ojalá que esto derive en más y mejores servicios a precios razonables para todos, absolutamente todos los consumidores. Telefónica México opinó que según su análisis, el precio que pagó AT&T por Yusacel y Unifon a ellos no les hubiera permitido generar valor. La semana pasada, la Telefónica de Estados Unidos pagó a Grupo Salinas 1.500 millones de dólares por la empresa de telefonía móvil. AT&T anunció que está analizando comprar los activos de Nextel México. Analistas especulan si ésta también podría adquirir activos de América Móvil, versión que habían rechazado ya hace algunas semanas. Telefónica estimó que el precio que fije América Móvil determinará su interés. Le digo, hubo de todo. Y por otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que últimamente anda verdaderamente activo en resoluciones, no sólo le negó el cambio de título de concesión a MBS que pedía convertir su canal de televisión cerrada en un canal de televisión abierta. No sólo les negó eso, no sólo publicaron las normas de portabilidad numérica, sino que también iniciaron la consulta pública de cómo deben trabajar las empresas de telefonía y de telecomunicaciones con el gobierno federal en los casos de delito. Plantean que si no atienden los requerimientos de la autoridad, la multa pueda ir entre el 1 y el 4% de los ingresos, que no sólo deberán guardar durante 24 meses las conversaciones y todas las llamadas, sino que, y eso es muy relevante, tendrá que haber personas trabajando 24 horas todos los días del año para responder a los requerimientos de la autoridad, que deben ser atendidos antes de 4 horas. También se establecen normas para la geolocalización, que sin lugar a dudas, algunos pueden decir que es una violación a la intimidad, pero yo prefiero quedarme con que es una manera clara, eficiente y efectiva de perseguir a los delincuentes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.